escultura soñarse trabajando en una escultura sin ser escultor insinúa que en la vida diaria intenta hacer algo para lo que no tiene debida preparación ni habilidad por ejemplo entrar en negocios que desconoce lo cual obviamente le producirá problemas e incluso pérdidas no obstante cuando en el sueño terminamos la escultura y además queda hermosa indica que resolveremos con éxito las complicaciones pero si aparece fea defectuosa mal hecha indica contratiempos y constantes dificultades soñar esculturas especialmente si son antiguas es anuncio de que pronto se producirán cambios en la vida lo que podría dar una mejor posición social dependiendo del estado en que se encuentre la escultura será un reflejo de cómo nos irá afectando un cambio de la vida que se presentará muy pronto